Se lo contábamos al inicio de Arriba Gente, el próximo 10 de marzo Zita Rosa, Alfredo Zita Rosa, cumpliría sus 87 años y es por eso que junto a su familia la sala que lleva su nombre realizará un sentido homenaje y para conocer los detalles recibimos a la directora de la reconocida sala montevideana Cecilia Canesa y a Serena Zita Rosa, una de las hijas del popular músico Zita Rosa, ¿cómo andan? Bienvenidas Bueno, primero que nada felicitaciones por la iniciativa, creo que va a estar muy interesante por todos los artistas y lo que se verá allí arriba del escenario, pero queremos conocer todos los detalles Bueno, muchísimas gracias El 10 de marzo, este viernes, vamos a hacer este sentido homenaje, como bien decías En una noche donde convocamos a las guitarras, a Julio Cobelli, como referente de las guitarras, de Alfredo, que va a estar junto a Poli, Hernández y a Enzo Y vamos a también hacer presentes de alguna manera el querido Toto Méndez con alumnos de él, con Jacinta Barbejillo y con Diego Llantábal Y van a interpretar canciones de Alfredo Zita Rosa, Laura Canoura, Maya Castro, Ana Prada y Samantha Navarro Y también vamos a tener un cierre hermoso con Juan Campodónico, que cuando hizo esta, junto a Bajo Fondo, esa emotiva, música a la que le llamó Zita Rosa, nada más y nada menos La vamos a tener allí en presencia para el cierre final ¿Cuál fue la participación de la familia en el armado de todo esto? Esta vez, la verdad que la sala tiene totalmente nuestro apoyo 100%, pero se encargaron ellos solitos Nosotros este año hicimos así, modo stand-by, ¿verdad? Sí, bueno... Es una cosa que hacemos siempre, ¿no? Los 10 de marzo en la sala es un homenaje recurrente Pero sí, la verdad que esta vez fue poquito nuestro apoyo Saludos con una característica puntual que tiene que ver con la presencia de muchas mujeres, ¿no? De tan variados... Sí, es que bueno, también se marca el aniversario de Zita Rosa en el mes de marzo Que también estamos con una cantidad de actividades en torno al mes de la mujer Y en este caso quisimos también hacer como ese reconocimiento o esa participación de las mujeres Este... que interpretan las canciones de Zita Rosa Y también va a estar presente Mariel Acevedo como payadora Que también es algo que no es tan usual quizás ¿La payadora mujer? Sí, es la payadora mujer que tenemos en nuestro país Que también representa, ¿no? Es una figura que representa a ese sector de la cultura popular Y que nos parecía importante convocar Serrana, ¿cómo se viven las horas del aniversario, bueno, del cumpleaños de tu padre? Que es tu padre, con lo que significa, pero es Alfredo Zita Rosa, nada más y nada menos, ¿no? Sí, es algo con lo que vivimos toda la vida, ¿no? También para nosotros es como una especie de... es nuestra normalidad, de alguna manera Y siempre lo lindo es que nosotras nos hemos movido, digamos, por hacer esto Que es tratar de recordarlo el día de nuestro nacimiento y no el día de su fallecimiento Entonces hemos siempre tratado de que el 10 de marzo sea el día que se los celebra Que se lo festeja, que se lo recuerda Y bueno, incluso en algún momento hicimos una petición para que fuera el día de la artista nacional ¿Que eso no quedó? Creo que no ha salido todavía, pero seguramente va Qué interesante ¿Y hay algún pedido? Vos decís, tenemos Fesiega en la sala y su tino artístico para elegir los intérpretes y los artistas ¿Pero hay algún pedido, algo especial que se deba cumplir? Bueno, siempre la presencia de las guitarras es como que para nosotros es el sello, ¿no? Que además papá siempre tuvo un modo de tocar muy propio, ¿no? Que todos sus guitarristas han mamado de alguna manera y han incorporado Y hoy día, bueno, tienen también sus alumnos y continúan con ese estilo propio de guitarras Que nos parece que es un sello que no puede faltar, ¿no? Bueno, por eso va a estar en esta oportunidad Julio, acompañado con un montón de guitarras preciosas Y por supuesto la presencia de Toto, que para nosotros también es como un referente absoluto Y una de las primeras guitarras del papá también Que, bueno, nos dejó hace poquito Hablando de cuestiones que no deben faltar, ¿qué canciones versionadas no pueden faltar en este homenaje? Si me preguntaras por canciones cantadas por mi papá, te puedo decir una lista Ahora versionadas por otros, siempre depende del artista que cante los temas que le quedan bien Bien ¿Qué te gustaría que estuvieran sobre el escenario? Ay, sobre el escenario, a ver Bueno, el violín de Becho quizás Este... Oh, queremos Pero, bueno, pero viste que depende mucho de cada artista Hay artistas que hacen canciones que están espectaculares Y quizás no son de las más de no olvidar, por ejemplo, el Ave la Puerca Espectacular Claro Y tienen su sello propio, digamos De acuerdo Cecilia, vos hablabas de, bueno, es marzo La importancia de que haya mujeres resignificando esa poesía, esas canciones, esos sonidos ¿Cómo ven las nuevas generaciones? ¿Cómo se van sumando a este legado vivo que es Cita Rosa? Bueno, es que es un referente para todos los músicos y todas las músicas Entonces, la verdad que las nuevas generaciones también Cuando empezamos a ver, bueno, ¿quiénes interpretan? ¿Qué mujeres músicas interpretan canciones de Cita Rosa? ¿O qué hombres músicos interpretan? Hay muchos y cada vez te encontrás con que hay generaciones nuevas Que también, porque es una influencia que no la podemos negar Claro, y que todos de alguna manera la incorporan Y quizás le cuesta menos a los jóvenes Sí A los artistas más jóvenes yo creo que le tienen menos miedito Que los artistas más tradicionales O que tal vez son contemporáneos pero no son conocidos A una presencia tan fuerte que es difícil de rearmarla Es difícil, es muy difícil salirse del estilo de él Tratar de hacer la versión propia Creo que las generaciones jóvenes tienen como más soltura para hacer eso Y también decir que, por supuesto, siempre cuando hablamos desde la sala Con los artistas, siempre es con tanto respeto Bueno, voy a interpretar una canción de Cita Rosa Siempre hay mucha disposición, querer hacerlo Y con mucho respeto, con mucho cariño Y con mucho sentido de lo que realmente se está haciendo Y eso es realmente muy importante Y las nuevas generaciones quizás les es más fácil Pero también no dejan de entender De cuál es la referencia que están tomando Ahora, es un espectáculo que va a tener únicamente canciones versionadas de Cita Rosa O la idea también es conocer otras betas del artista, de la persona Repasar su carrera, su trayectoria, su vida A través de cada uno de estos artistas ¿Qué se va a ver sobre el escenario más allá de esto que mencionábamos? Bueno, la verdad es que sobre el escenario se van a ver canciones Va a ser el homenaje a Alfredo Cita Rosa Y se van a ver materiales audiovisuales de Cita Rosa Y luego las interpretaciones de las guitarras Y las interpretaciones de las versiones de las canciones Ya te digo, por estas artistas mujeres Y Mariela como payadora Y el cierre de Campo Dónico Pero no es que se va a trabajar sobre el recorrido de cada artista Sino que va a ser todo siempre referencia a Cita Rosa Bien, las entradas, ¿dónde están a la venta? Y recordemos 10 de marzo Es el 10 de marzo, este viernes 10 de marzo a las 21 horas En la sala de Cita Rosa Las entradas están a la venta por Ticantel Y en la boletería de la sala ¿Los costos? Los costos son 500... 4,50 Ah, 4,50 Ahí tenemos toda la información 4,50 Para reforzar Duden Hay que apurarse además porque las localidades son limitadas Bueno 500 localidades aproximadamente, ¿no? Sí, exacto, 529 Y la verdad es que está muy llena la sala Así que de verdad Se ha venido moviendo Sí, sí, ha sido una respuesta muy linda Lo pusimos a la venta y enseguida empezó a tener respuesta Entonces la verdad es que no quedan tantas entradas Como... O sea que estaría bueno seguir rápido Ya tenés que cerrar Pero cuando queramos acordar Se van a cumplir 90 años ¿Va a haber algo tipo estadio centenario? Como fue en los 80 años Estamos planificando cosas Por ejemplo a fin de año Ahora estamos queriendo hacer un... Volver a hacer un homenaje con la esquila armónica Con la orquesta esquila armónica Montevideo Usando la voz Las pistas de voz Con la orquesta tocando en el fondo Bueno, hay como proyectos Estamos trabajando en esas cosas Falta, queda un tiempito Queda todavía por suerte Queda tiempo Bueno, muchísimas gracias a ambos Por favor, a ustedes Nos acompañaron Cecilia Canesa Directora de la Sala Citarrosa Y Serena Citarrosa Hija de Alfredo Citarrosa Porque el próximo viernes se realizará este homenaje Allí en la Sala Citarrosa Aquí en la capital del país